Buenos días, amigos, hermanos de la diócesis, Santiago del Estero. Una vez más me hago presente con este breve mensajito. Hoy estamos celebrando la Anunciación del Señor. El amor de Dios se ha manifestado enviando a su Hijo. La prueba más grande de que Dios nos ama inmensamente es el envío de su Hijo. Y no solamente lo envió, que se encarnó en el seno de María, sino que ese Hijo dio su vida por nosotros. En horas difíciles, en que buscamos respuestas a nuestros males, a tantos males y a tanto dolor y sufrimiento y tanta muerte, esta es la gran verdad que queremos abrazar una vez más. Dios amó inmensamente al mundo, por eso entregó a su Hijo muy querido. En este día el Papa Francisco nos ha convocado a orar juntos al mediodía. Simplemente rezar en familia, allí donde estemos un Padre nuestro. Nos unimos a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Aquellos que reconocen al Dios Creador. Aquel que reconoce a un Dios que es el autor de la vida. A Él le entregamos la vida de nuestros pueblos, de nuestra gente, de los que están sufriendo mucho. Le pedimos al Dios de la vida que nos envíe a su Hijo Jesús que nos libere, que nos sane, que nos fortalezca. Que esté muy cerca de los que están sufriendo en este momento y los que los están cuidando a tantos hermanos que están enfermos en momentos tremendamente difíciles. Al Dios de la vida le elevamos una plegaria. Hagámoslo juntos. Hagámoslo en familia. Hagámoslo donde estemos allí. Estamos orando con hombres y mujeres del mundo entero que piden al Dios de la vida que nos bendiga, que nos cuide, que nos proteja. Como pastor, como hermano, como obispo, como compañero de camino, los bendigo. Y oremos juntos con confianza al Dios de la vida.